A poco que se disputara la final planetaria, Mardones recibía la triste noticia del repentino fallecimiento de su padre. Pero eso no fue impedimento para que triunfara. Precisamente en honor a él y a su familia decidió continuar en la disputa por la medalla de oro. Y los resultados fueron extraordinarios. Con un lanzamiento de la bala impecable que alcanzó un registro de 8,19 metros, se posicionó por sobre las otras nueve competidoras que no pudieron alcanzar su marca. Se trata de su mejor resultado en el deporte paralímpico que además de la medalla de oro le entregó un récord mundial, superando en 19 centímetros al anterior que pertenecía a la china Liang Yang. Primera medalla mundial para la deportista y demostración de Gran Temple que se suman a las dos medallas obtenidas en los Parapanamericanos Río 2017 y Guadalajara 2011, la medalla de plata de Lima 2019 y los récords americanos ya conseguidos en bala y disco anteriormente.